La Corte Suprema ha sacado dos fallos, uno tiene fecha del 20 de noviembre y otro tiene fecha de hoy. Y le ha reconocido a la provincia de San Luis dos de las tantas cuestiones que estaba reclamando. En primer lugar, el piso de la coparticipación del 34%, porque nosotros nunca firmamos en el mes de enero o febrero, cuando se firmó el acuerdo fiscal, uno de los acuerdos fiscales, la provincia de San Luis no lo firmó. En ese acuerdo fiscal se permitía bajar el mínimo del 34% de la coparticipación. Al no firmarlo la provincia, no adherirse tampoco a la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia, no le es aplicable a la provincia de San Luis. Consecuentemente, declara la inconstitucionalidad a la Corte en la medida en que no le han cumplido con este piso y ordena pagar las diferencias. Y también con respecto al 15% que se retiene de la masa coparticipable que va con destino al ANSES. Políticamente significa que hay una provincia que defiende sus derechos, que hay una provincia que ha hecho camino en ese sentido, que sabe defender a través de la Fiscalía de Estado. Estaba mirando que la provincia está, por lo menos en uno de los fallos, está representado por el fiscal de Estado, el doctor Allende. Bueno, que la Fiscalía de Estado sabe defender los derechos de la provincia. Y bueno, políticamente, eso, y económicamente, imagínense todas las cosas que vamos a poder hacer cuando el Estado Nacional nos tenga que pagar, nos pague, este dinero que ya tiene fallo definitivo de la Corte Suprema. Y bueno, y además que todo lo que venimos reclamando desde las bancas, los diputados nacionales, los senadores nacionales, en forma permanente, por lo menos los de compromiso federal, teníamos razón. Está estipulado que primero se haga la liquidación y que después de la liquidación, si mal no recuerdo, son 120 días que tienen que llegar a un acuerdo de cómo se paga, de qué forma se paga, bajo percibimiento de ejecutar directamente la sentencia a través del Banco Nación. Finalmente se ha hecho justicia, se ha hecho justicia. Estamos muy, muy, muy contentos y yo la verdad que felicito a la Fiscalía de Estado de la provincia de San Luis porque siempre ha defendido con uñas y dientes los intereses de los puntanos.